Lo mejor del sonido nacional que tiene Stereo 97, Efecto Mandarina Stereo 97 Me debo caminar, a punto de flotar No creo imaginar, a punto de llegar No me vas a esperar Loca fue mi lugar Siguiendo mi verdad, se escurre tu maldad Tantos principios No me vas a esperar Loca fue mi lugar Mi lugar Créeme No tengo motivos Si paso por ti Créeme Las horas no pasan Si paso por ti Créeme No somos distintos Yo soy para ti No quiero ni pensar En lo que va a pasar Creo que todo va a estallar Sin siquiera comenzar No me vas a esperar Nunca fue mi lugar Siguiendo mi verdad Se escurre mi bondad A todos mis principios Yo te voy a esperar Yo siempre fui a esperar Yo siempre fui a tu lugar Yo siempre fui a tu lugar Créeme Créeme Las horas no pasan Si no son por ti Créeme Créeme No somos distintos Yo soy para ti Créeme 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 Créeme, no tengo motivos si no son por ti Créeme, las horas no pasan si no son por ti Créeme, no somos distintos, yo soy para ti Créeme 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!